En degrade de colores va la vida, va señores Siempre comienza en rosado pero se va degradando Hasta dar un ego intenso que no ciega al intelecto Y que al pasar de los años descubrimos que está muerto En mil matices de grises nos hacemos catrices Y hasta en el tiempo de sexo deliramos, nos cansamos Y cuando ya nos dormimos con gran dolor descubrimos Soñar no es cosa de tontos, ocho horas más perdidos En blanco y negro quedamos, claro oscuro desde el reino Las líneas no se definen, ni las calles son pretextos Y si de culpa se trata, nadie es guardián de su sexo Jugamos a hacer la vida y perdimos el momento Y si de culpa se trata, nadie es guardián de su sexo Jugamos a hacer la vida y perdimos el encuentro Y si de culpa se trata, nadie es guardián de su sexo